Helado, helado, vamos a ver, helado, ajá, helado. ¡Sanme! ¡Hoy por sus gozas! ¡Eh! ¡Ya le estoy matando, pero! ¡Es que la señora es! ¡Este año tenemos el apoyo de la vacunación de la esposa que te esté segura a través de su vida! ¡Sí, veía que no se nos manda! ¡Sí! ¡Tepos Rolace es una asociación civil sin fines de lucro, cuya misión es disminuir la muerte de mujeres por cáncer de mamá en el municipio de Tepos Tlalmoreno! ¡Mira, bonita! ¡Ya! ¡Ya quedó! ¡Buenos días! ¿Me puedes estar con tu mamá, por favor? ¡Ah! Ah, no, es que le pedí un favor a mi compañera.